Hola gente, espero que estén súper bien. Continuamos con nuestra miniserie acerca del triángulo de exposición y hoy vamos con otro de sus componentes, diafragma o apertura. Seguidamente vamos a hablar de lo que es el diafragma, apertura o pues alguna gente lo llama el F. Vamos a cámara para que podamos ver lo que nos genera ese movimiento en la apertura o el diafragma. La apertura, diafragma o F nos va a determinar lo que es la profundidad de campo. A menor número, más abierto está nuestro diafragma, mayor cantidad de luz entra y tendremos una menor profundidad de campo. Nuestra zona enfocada o el objeto enfoco va a ser un poco menor si vamos aumentando ese diafragma o lo vamos cerrando. Acá casualmente, bueno, este lente llega a un F o una apertura de 1.5, lo que lo hace bastante luminoso y lo vamos a ir cerrando. En este momento está en 1.5, vamos cerrando más o menos a F 2.8, F 4, 5.6, 8, 11. Acá, como pueden ver, pasamos de 1.5 a 11, lo que nos varió la exposición porque no cambiamos ninguno de los demás parámetros. Y bueno, estamos acá en F11, lo que voy a hacer es regresar nuestro diafragma o apertura a 1.5 para que presten mucha atención a la profundidad de campo que tenemos en este momento. Podemos ver nuestro lente que está en enfoque y esta cámara que está atrás y este lente que está atrás se ven desenfocados y en el fondo una menor profundidad de campo al tener un diafragma muy abierto. Vamos a ir cerrando el diafragma, vamos a regresar a lo que era F11 y vamos a ajustar acá a compensar con ISO para que puedan ver ese cambio de profundidad de campo. Acá, como pueden ver, cambió muchísimo nuestra profundidad de campo en comparación a cuando estábamos a F1.5 en el que nuestro lente acá en el frente sale enfocado y podemos notar muchas mayores características o más enfoco lo que tenemos atrás, como es nuestra cámara y nuestro otro lente.